Atención, el juez atento, segundos apenas, están todos quietos dentro del aparato, arrancan los competidores, la partida es sumamente pareja en esta séptima de hoy, viene rápidamente por la parte interna Romanov a tomar la punta, ataca por el centro el 8, el Jemper Noki se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro y intenta meterse en New Commission en la pelea junto al número 12 el Jemper Legda, luego mejora por la parte externa el Jemper Mondai, Morning QB, mientras que en los últimos lugares aparece en Hockey Pop y el 4, Don't Miss With Me, está en la última colocación, domina Romanov en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Noki lo presiona y está solamente a medio cuerpo, en el tercero la expectativa aparece en Mondai Morning QB, en el cuarto Legda, en el quinto intenta meterse en New Commission en la pelea, luego viene apareciendo Jemper Hockey Pop y se quedó el 4 en la última colocación, domina Romanov, allá viene por fuera, Mondai Morning QB a tratar de comprometerlo, en el tercero se queda Noki, en el cuarto Legda, en el quinto mejora bastante el número 5 New Commission, luego viene apareciendo por la parte central de la cancha Jemper Pug, mientras que el número 4 está en la última colocación, 45-2, el parcial para la media milla, secuela Legda por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Par, en el F-State 2019, Mondai Morning QB está en punta, allá viene el 5 New Commission a tratar de comprometerlo por la parte externa, domina el gigantón Mondai Morning QB, trae ventaja de dos cuerpos, insiste New Commission por la parte externa, está a cuerpo y medio y se sigue acercando, New Commission contra el 9 que se defiende, domina Mondai Morning QB, ganó el 9 Monday Morning QB, segundo New Commission, tercero Legda, cuarto para Romanov. ¡Suscríbete!